El gobernador del estado Silvano Orioles Conejo y el director general de carreteras de la SCT inauguraron este jueves de manera formal el ramal Camelinas y cuya inversión requirió de más de 1.100 millones de pesos. La obra, reiteraron, beneficia a más de 784 mil habitantes. Durante su intervención, el mandatario michoacano señaló que las obras de infraestructura, la modernidad son herramientas indiscutibles para generar riqueza y que ésta se pueda distribuir. Dar dinero, aseguró, genera dependencia y se acaba. Eso es un mal negocio, dijo el titular del Ejecutivo Estatal. Esas zonas económicas no se pueden desarrollar acarreando las mercancías en burro o en mulas, no agraviando a nadie. Se requieren vialidades seguras, porque como vamos creo que queremos regresar a la época de los arrieros, a ser a un lado la tecnología y el desarrollo, porque es esa austeridad, no usar las tecnologías, eso es retroceso centenario. Hoy necesitamos vías de comunicación rápidas, ágiles, eficientes. Les digo, por ejemplo, yo desde siempre he trabajado en el campo y lo que nos ha sucedido en los últimos tiempos es que pudimos comprar un tractor, parar más rápido la tierra y sembrar y ser más eficiente. Ya no, ahora hay que comprar burros de nuevo y bueyes para regresarnos para atrás, para poder, porque todo es así ahora, hay que andar en burro. Entonces, estas obras son indispensables para el desarrollo. ¡Gracias!